Aquí va a ser la portada viejo, quiero enfocarla bien, la anona rosada, miren, voy a poner en el sol, para que se vea. Miren, esto es una anona rosada, no sé, ahí comenten ustedes de qué manera se le llama a estas anonas allá en su país de origen o allá en su región, porque en algunas partes del Salvador cambia el nombre de algunas frutas. Por ejemplo, en Oriente, a la muta le llaman diferente que aquí en Chalatenango, al igual que al papaturro, al papaturro le llaman algo así como iriles, le dicen a los papaturros, y a los piños le dicen piñicos, y a los mutas mutatos. Entonces, ahí comenten ustedes de qué manera se le llama a esta fruta en su país o en su región de aquí de El Salvador. Es lo bonito de vivir en el campo, mira, ahí están las pupusas, allá está otro grande, hay ayote, mira qué bonito aquí como va, en la punta, en la casa ya todos están duros, y yo sí me trago pupusas. Ya ves acá, él está más grande, ya les voy a preguntar si todavía en la casa, si no me voy a llevar uno, ellos sí me trago pupusas de ayote, yo como feliz con las pupusas de ayote, miren. Hay doble tortilla con cuajadas, ah sí, salen más caras, pero son buenas, hasta con requesón se pueden hacer, son buenas. Miren, allá hay uno más grande, esa es la casa de William que todavía le hace falta, le hace falta el techo, el suelo, puertas, ventanas, puertas ya están. Miren, miren. ¿Cómo me echas la culpa? De todo le echas. El bichito le asustó a mamá. El bichito. Yo le dije al bichito y viene como un niño. Cállalo, niño. El bichito también le voy a ver quién será. Miren que de repente venía caminando y le pegó al bloquet, señor. Ey, William, aquí tiene algo que vale oro, mira. Él tiene manzanito aquí sembrado. Ese es de plato, no. Esta. En la casa. ¿Y qué es eso que está ahí? Esa es palo de anona también, pua. Ya lo revisaste luego. Dale una mordida, parecen fresas. Son fuertes. No me vas a engañar, yo sé lo que es eso. Y sé qué clase de chile. Casi veneno. No, es el que me regaló José. A nombre. Pero, ¿cómo se da aquí? Sí, sí se da. Ahí está. Vieron, si ese palo se hubiera mirado, vejalo. Estaba así, ve. Se oyó los botones. Estaba llenito, chile. Ey, pero igual el cole gallo que nos dieron aquel día estaba fuerte animal, bo. Sí. Ese yo me lo iba a hartar y le dije a Modesto que lo probara. A ver si estaba fuerte. Cuando lo vi bailando a él ya no lo quise hartar. Estaba fuerte, va, Modesto. Estaba fuerte ese cole gallo. ¿Cuál? El que comimos allá con la sopa de gallina que nos dieron. ¿En el cerro? ¿Te has dicho aquel te jodió, no? Sí, estaba perro. De ahí arriba. Vájalo, a volarle ojo hasta a los de Poista para cuando vengas, mira. Ah, sí, para allá hay un montón de palos de Poista. Ah, para allá hay un montón, bo. Por aquel lado, cuando venís de allá para acá se encuentra bastante. Es que nosotros es la primera vez que vinimos por aquel lado nos venimos caminando. Aquí por la calle de Tres Puertas. Sí. No casi nos matamos en el carro, pues nos tocó caminar. Pero ahí estuvo lo chivo, que en el camino vos venís viendo un montón de palos de nonas y Poista. Y esa gran Poista, digo, gran Anón. Esa que está oscura, míralo. Esa, tampoco ha rajado. Déjale. Tranquila, la mano, que me usen dos o tres. El tomate. Mira, esa que está allá abajo. Déjale. Ahí va a la minga. Baja tú. Cuando vengan... Esta va a querer otra vez. Espérala. Es que este es modesto el que ha asustado a la niña. No tiene valor de pasar a la par de ella, de él. No, modesto el asustado. ¿Querés saber una nuna que si está reventada en lo alto? Sacudir. No. Volarle queso a que le salgan animalitos. Ah, los mosquitos que llevan por lo dulce. Por lo dulce. O abejas. Ajá. Sí, pero en el pabajo está en uno allá arriba. A peores palos se ha subido usted, modesto. No. Ah, y el de zapote, pues. Pero está bajito. Ahí está. Hasta nervios nos daba verlo en el pablo. Mira, está como la comida de los animales. Sí. Sí. A finales de agosto vengo. Por ustedes. Sí, para. Ja, 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 ja. ¿Qué respuestas lo... Para los que no saben qué es una posta. Ah, pues vaya, vean. Esta es una nona. Y esta es una nona que ha quedado pequeña, miren. Vean. Como una pelota de béisbol, prácticamente. Pero las nonas pueden llegar a unas cuatro o cinco veces más grandes que esto. Así, literalmente son así. Pero las postas se mantienen de este tamaño, como la mitad de esta nona, pero tienen un sabor más fuerte. Pues a la mayoría de la gente le gusta más lo que es la posta que las anonas. Las anonas son ricas, pero no como las postas. Vean, esa anona está grande, miren. Esa está grande. Aquella también. Pero depende de muchas cosas que llegan a alcanzar tamaños enormes, enormes. Pues sí, cuando empieza la cosecha de anonas, si bien les va en tres dólares, consiguen una anona. Son bastante codiciadas y pues son bien escasas. Y ahorita ya se está como a la mitad de la temporada, así que ya es más fácil encontrarla. Ahí se encuentran una, avisan. ¿Una qué? Anona. No, anona no hay. ¿Qué crees? No, está bien complicado. Uy, chica, qué montón de anonas hay aquí. Para cortar una anona. Con razón, a mí, cuando la primera vez que traté de grabar anonas, me dijeron que fuera directamente los romeros. O como rimero. Vaya, vayan, miren. Ahí está hinchendo, que avispos. Las canonas están hinchando, que avispos. Las, la, porjo. Las, 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 las. Esto es una posta, miren. Ahí ya las anda tocando, este, la loba. Las postas así quedan, se rajan un poco y se ponen aguaditas. ¡Gracias! 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 ¿Por el agua? ¿No? ¿Por el agua? ¿Ella se jodió entonces? Sí, esa ya no sirve La que tiene don Emilio allá va por la casa del Kenny ¡No! ¿Está ennegreando? ¿Me habla de anonas o qué? ¿Anonas? Mira esa cuando está de aviso cuando rajan Cuando van a rajar Se llenan de aviso Normalmente esa ya tiene que estar rodeada Ajá ¿Puedo ver más para ver? Para que la vea ¿Cuál? Esa que tiene aviso Como que está rodeada Ah sí Modesto, esa sí Te alcanza a bolo Te alcanza a bolo Creo que sí el problema Hace un video viral si te crees El problema es que... Sí Ya está Ay Es que cuando tienen aviso Ya se estaba rajando Mira Ya se estaba rajando O sea que ya hoy en Anuel Hoy en más tardecito iba a estar Ah Y ya... Ya rajan Sí Cuando están así Malo Una vez Una vez Este... Mucha rala de cigontera Es pero de sofre Una vez así corté una mira Y la llevaba así en la mano Cuando vine Cuando la vine a volver a ver Ya tenía así la gran rajadura Sí Esa ya Empezaba a rajar Ella Ella Ellas Este... Ellas le chupan agua Y por eso Ellas las delatan Y por eso te digo Que una nona está reventada Aunque no te... Ahora tiene avispas Aquella Aquella Tiene avispas Pero la negra En frente de vos Esa que está de negro No No la otra Esa Esa Creo que esa la alcancé a esa Pero... Igual Bájala a ver que están No Chineja mueve esto Ahí le alcanza a mover No, no está buena Posteando la anda la abeja Ya no está buena Sí Esa palito se llora bastante Mira está helado de cajabra Sí Será plaga vos Porque mira cómo se están heriendo todas De este palo Pues sí puede ser alguna avispa La avispa Sí la misma avispa Ahí está esa vieja Mira No, no... Si la alcanzo Aquí vi ayer 4 de la mañana. ¿O ahora? Sí. Con ratón ya no hay. A cepillos sí le gustan, las anonas vos. A nombre. A él le va a dar nervios siempre que mire estos videos le da nervios. Allá dice que venden. ¿Pero no son iguales? No, no es igual. Y carísimas, por cierto. Sí. Carísimas. Ya me pararon a hotel, amigo. ¿Las ha visto? Previsal. Este que no quiero. No, es que... No, no está buena. Le falta. Sí, pero... Aunque estuviera rajada... Esa tiene avispas, mira. Esta de aquí, ve. Pero... La verdad, no sé si es que... Están buenas o qué. Pero esta tiene avispas, ve. Esta de aquí. Ah, sí. Esta está buena, ve. Ya la vi del tronco. Este ya se rajó. Sí, ya se rajó del tronco. ¿Ves que ya se separó? Ok, ya que está allí. Espérame. Tenemos... Quiero ver. Si le alcanza. Si ya se separó del tronco. No. Pero se ve separado. Esa tenía sospecha. Todavía no. 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 Vamos a ir a meter otros palos. A ver qué está. Vamos a ver. ¿En quién andamos? Ayúdenle a lobo. Porque me trepo yo y no me trepo usted. Es que me hace ahorita. Diablo. Téngale. Bájeselo de ahí. Pero déle en la cabeza. Con vueltas de gato. Así como está durando, no lo mata. Ayúdenle a la cabeza. Yo no sé dónde no está. Ayúdenle a la cabeza. Ayúdenle a la cabeza. Es que con gallinitas. Cómo se le ocurre subirse al palo. Me ve. Se le reviente. Si ahí la tiene la parve. Y para dónde va pues. Ayúdenle a la babosadita. Esa es. Corte el hombre. Aquella tiene risa mi madre. ¿Cuál? Aquella. Esa. Después de esta. Esa. Ya está. Ah. Qué bonita. Míralo. El tamaño de una pelota de béisbol tiene. Si. Estás viendo. Nos cae de cachucha modesto. Ay dios. Aquí. Uy modesto. Se le ven los jengibres. Se le ven los nísperos. No. 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 No cubierto. Esa que está ahí. Qué grande. ¿Cuál? Esa que está ahí. Esa que es grande. Y le veo. Que me estoy arrajada. Esa que está. Está arrajada. Si cree. Pero sin jengibres. Allí no se llega. Allí no se llega. Es chucho. No la veo. Es chucho. Debe estar tapada. Muévala. Y si tiene avispas. Si está arrajada. Si no no. Ey. Aquella creo que está arrajada. Tiene animales allá arriba. Ve. Aquella grandota. Si. Hay dos juntas. Aquí. Ahí está arrajada. Ya está arrajada. Pero con el tercero no se mira. ¿Cuál decís vos? Ya la viste. Aquella. Ve que están aquellas dobles. Aquella. Ve. Si tiene avispas. Pero suelten las llinas. Modesto. Y el palo es tostado. No se confía. Está bajito. Pero suficiente. ¿Para qué? Se joda. El de rocote ya es tostado. Sí. Por eso. Pero en ese. En esta rama gruesa. Llega. A las otras. Anonas. Pero y como es más necio. Que la gana tira. Sin llinas. En el palo. Y peor las llinas. Mirada. En el palo. En el palo. Jajaja. Yo le di un cabezazo a la rama. El negro estaba muy lleno. Ya ves. Sí. En el palo de Anonas. De Zapotas. Ahí si me da miedo. Que me fuera a matar. Es que esta rama yo quería quebrarla. Solo a mi papá le gustaban los zapotes. ¿Solo a él le gustaron? Sí. ¿A no? Sí. Es que el zapote tiene un sabor que no a cualquiera le gusta. No le gustan. Sí. ¿No le gustan? No. Es que no a cualquiera le gusta el zapote. A William tampoco. Él dijo que no le gustaba. Wow. Uy. Estamos de esto. Está feliz aún. Hoy sí. Hoy sí se le ven los nips. Sí. Mira que grandes anonas estas. Miren. Sí. Están chulas. Miren como este grande. Sí. Están chulas. La ventaja de los brotes nuevos. Esa es Modesto. De esas dos chachas que están ahí a su derecha. Esas. No las miren. Y no se sube más arriba. No. Están chulas. Es bueno para andar en escala. Sí. Es el miedo de que entrenaba al mico. Sí. ¿Hacia donde Jesús? No. ¿Cuál? Hey. Changuito platanero. Miren qué grande es eso. No está bueno. Qué lápiz. Esas dos que le decíamos ninguna. Changuito platanero, dígale. Porque mirábamos mirábamos abejas en esas dos. Pero es que yo no lo entiendo. Esas que tocó. Esas que tocó para subirse ahí. Está rodeada. Está rodeada o reventada porque tenía bastante abejas. No, pero no tiene nada rodeada todavía. Pues le falta todavía. Esa fue mañana. Mañana va a reventar un montón de anonas. Si viera cuando llueve. Sí, sí. Van a reventar. Sí, eso sí le enfula a la anona. Y por eso es que se habían herdeado las anonas. Porque no había llovido. Estábamos en verano. Mira, solo empezó a llover. Y dijeron a qué voy. Eso sí que esto. Una o dos semanas y no hay nada. Mira cómo es necesario. Y es bien confiado cuando se agarra de las ramas. No, por eso me gusta quebrar toda la seca. Bájese modesto. Si no hay nada mejor bájese. Si la seca ahí se falla. Mira ahí. Siempre agárrese bien de las dos ramas por si se quiebra una. Y agárrese más del gancho. No hay nada más que suena. Hostia que hay un montón. Sí. No sé cómo está el postillo. Ahí va. Tiene varias anonas que falla. Sí, hombre. Pero lástima. La hace un montón. Modesto feo, dígale. Dígale. Mira cómo le hace. Ya le va a decir. Bichito feo le dice por rato y por rato modesto feo. Modesto feo le dice. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Dígale. Bichito feo. Modesto le asustó. Por ahí le dice bichito feo y modesto feo le dice. Y con la cara aquí ahí no va a asustar. Vamos dándole. Yo he quedado todavía de ir allá a Racaba hasta medir. Allá sí es bastante. No. Ya está más fácil que se ve. ¿Sólo van a medir lo largo por lo ancho? No. ¿O por dentro? El interior. ¿El interior? Sí. ¿Son cuántos? ¿150? ¿200 metros cuadrados? Por los 150 tendrían que ir. Ajá. ¿Eso sin incluir el garaje o con el garaje? No, ese no tiene garaje interno. Mira, todo aquello es un palo de posta. Sí. No, 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 ¿qué hay? No, no, ¿qué hay? No, no, ¿qué hay? ¿Hay barrio? Sí. Sí. Váyalo, aquí tenés donde venir a disfrutar dentro de unas semanas. Yo ya le dije a William que el señor me avisa allá. Y si la pierna va a bajar antes, ¿cómo? No, no. No, no. Vaya modesto, usted dice de que no pica y que está dulcito. No, no, no voy a desperdiciar. No, le doy otro. No, no, se ve más, se ve más. Va, usted dice que no pica y que está dulcito, le están diciendo de que pica demasiado. Sí. Y no cree. Con esa burbujita de aire que se le desplica la lengua. No, muerda bien, muerda bien. La avena. Sí. Está bien dulce, bien dulce, está. Muerda bien, si usted dice. No, no, mira cuando le di ya, pues. Muerda la avena. ¿Y qué le pasó? ¿Y qué le pasó? ¿Le derro calambre? ¿Le derro calambre? Mira, está chiloso. Llego a la avena. Sí, es que esa es la buena. Miren, miren este chile. ¿Cómo llama este chile? Chile de gajo, así se le conoce. Antes de que vayan a empezar a alburear por ahí. Sí. Ya te puedo imaginar, va. Pero así se llama chile de gajo. Como Don Luis, patuano, dice que se llama. El día de Don Luis es plaga, va. Pero sí se llama, o sea, en realidad sí, el nombre del chile es chile, pero es que se llama chile poblano. Está el chile güero, el chile poblano y los mexicanos van a entender. Pero el salvadoreño, el que es hay en circo, le dice chile poblano. Y no es así el nombre. ¿Tatuano? No. ¿Tatuano? No es que no se lo coma. No, eso es casi veneno, modesto, por lo que ves. No, no, corte ese pedacito y échelo en la boca. No, no, modesto. No lo vamos a ir a tirar en emergencia. Que me pasa igual que aquel bicho que echaba lágrimas con ganas y le llevó puercas. Ah, pues sí. Si le tumbaban era criminal. Vaya a comer a los peces. Entonces vamos cerrando esto que me están esperando en el rascado. Sí, ahí creas. Ahí creas. Mira, mira, mira. Allá está llorando. ¿Qué pasó? Lo mordió. Hoy sí, Nayeli. ¿En el chilén? ¿Quién no lo quieres? No, que muy bueno. No, que muy gallito.